¡Ajajaja! 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 Y ahí vienen los padres de la novia, Víquez, todo el sur de mi frío Montario, la familia Palacio, Guayucachi, la tía Gloria Barrín, Oscar, Lorenzo Gutiérrez, cucarapres este, Pequerina Silvonio, con mucho cariño y con mucho amor para la madrina, gracias por estar aquí presentes y todos juntos en Santiago. ¡Ajajaja! 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 Querido, ahí está, la alegría se siente. Y en la cabeza va liberando, vamos a compartir con Juan Oscar Lorenzo Gutiérrez y su linda esposa Peregrina Gilbaño Toribio. ¡Qué lindo Santiago! ¿". Díganlo, Adagón, Adagón. ¡Ajajaja! 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 ¡Aí es así, así, así! ¡Aí es así! Authority Regan, los guabeadistas. Y la familia Ríos Levanta el brazo arriba, arriba Y la familia Gilbonio Ahí está la familia Gilbonio Y la familia Lorenzo Vamos ingresando Y sigue la vuelta Hay un tráfico inmenso Por el medio Sigue avanzando Una vueltocita Otra vueltocita Se viene el hermoso Merino Traído recién desde Pucará Huancayo Vamos avanzando señores Avanzando, avanzando Abrimos espacio Cuidado mamá No nos vayamos a atropellar Ahora sí Adelante 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 Don Oscar Lorenzo Gutiérrez Ayos, 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 vamos avanzando Vamos avanzando Para hacer Para hacer el pellejo para dormir Qué linda pollera Qué linda pollera Cómo se viene Santiago Papá Hay que dar pollera Mil colores La chiquia Y ya se viene el sombrero Ya se viene Damos la vuelta A todos Y la hacemos La hacemos la entrega Del hermoso Carrero Un hermoso Merino Jálalo papá Ayúdale, ayúdale, ayúdale Se viene el tercer lechón Para los flamantes padrinos Ayos, ayos, cariño Adelante, adelante Dios mío Sigue llegando a la familia Ayos, ayos, Jesúsito Carguayanti Con los lechones Mi cabrón Ureta Desde Cerro de Pasco Dios mío Para el caldo de Cordero De mañana Gracias, mija Ramulito Palacio Y ahí está la doña Marisol Desde Pucará Riclo, Choclo Abelito Abelito Nazpar Delita Ríos Han cosechado De la misma chacra A desde Víquez Carapas, ahí ya está Desde Víquez Ahí ya está Rico queso La familia cabezas Desde Jauja Y Víquez David y Juan Acercarse a la mesa central David y Juan Acercarse a la mesa central Hoy cuidado con ese chucar O gallo Hoy cuidado con ese chucar O gallo Daña Estela Y Lorenzo Ahí lo saca lindo Adelante Se viene Cien kilos de arroz Que hombre Que hombre Dios mío La cola está inmensa Está la cola como cuando ibas a retirar tu AFP Ahí ya está Llegó la rica tanta guagua Dulce como la miel Pruébame Y no me dejas de comer ¿Qué tal cariño para los flamantes padrinos? Los padrinos me dicen que van a aperturar su minimark Adelante, adelante la familia linda Y hasta con nosotros la familia Tiquias La familia Marín Córdoba La familia Ríos Con sus ricos frugos Bueno, bueno Para el sistema digestivo Llegó la rica papa larga La familia suaznábar Con sus 160 kilos La rica papa A vista larga A vista larga Dios mío Cuidado papá Ayúdale No se vaya a dañar su columna vertebral Adelante Adelante Sigue ingresando Y llegó la familia Y llegó la familia Balbín Ahí está la madrina Ahí está la arbencita Balbín Señores La familia Trujillo La familia Trujillo Tóndor Ahí está la familia Con el Mish Y Durazno Y algo está trayendo en la manta Su guagua Dios mío No podía faltar Sigue adelante Sigue adelante La familia Balbín Mamá Pero bailando 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 Moviéndose Derecha Izquierda Ahí está la familia Balbín Se le viene la familia Ambas Gutiérrez Sigue llegando Ahí está A.N. Producciones Ahí está La familia Ferrer Ulises Ferrer Qué lindo Y nuestra hermosa Sarita Adelante Desde Santiago De Chile Sigue llegando Sigue llegando Sigue llegando Al rico aceite Para freír mañana La rica trucha Más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se viene, ya se viene cerquita también, aquí la pedida, la entrada hacia los padrinos de la familia Maica Marín. Se viene, se viene de la familia Gamarra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Visa! ¡Venga, los aplausos! ¡Ahí nada más! ¡Tres tiros por los padrinos! ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Y aplausos! ¡Gracias!